Lo que es una plataforma de información, yo deliberaba un poco con él, de que él me decía, mira, pusimos estos sueldos de los concejales y todo, pero no he incluido dietas, yo decía que una verdad y media no es verdad, entonces yo preferiría no saber nada, saber una mentira. Pero es motivación para no quedarnos solo ahí, sino que ir e investigar más. Entonces también muchos no tenemos algo de una plataforma o no tenemos recursos, sino que venir y usarlo grande. Hacemos un blog, muchos de aquí tenemos una fanpage o Twitter, entonces venir y así que a rato sea que tenga credibilidad para tener algo exacto de lo que estamos hablando. No solo venir porque yo lo sé, lo vamos a publicar abajo, porque yo sé que es cierto, pero más que las cosas. Innovación, nos enseñó innovación y tolerancia, pero esto no me gusta equivocar, plaza pública.